Hola a todos, mi nombre es Emir y el punto cruz se teje en múltiplo de 3 puntos más 2 puntos de borde y en 4 hileras repetitivas. Bueno, yo en este caso he montado 23 puntos que son 3 por 7, 21 más 2 puntos de borde, 23. Y vamos a empezar con la primera de las 4 hileras. Primero tejemos el primer punto en punto del derecho, pero en el resto del tejido ya sabéis, es punto de borde y no se teje más. Y vamos a empezar con el orden de la puntada de la primera hilera que sería 3 puntos en punto del derecho. Y el tercero de atrás hacia adelante lo agarramos con la aguja izquierda y lo pasamos encima de los últimos 2 puntos. Y hacemos una lazada. Y este es todo el motivo que se va a repetir en esta primera hilera. Otra vez, 3 puntos en punto del derecho. El tercero de atrás hacia adelante lo agarramos y lo pasamos encima de los últimos 2 puntos. Y continuamos con el motivo de lazada. Y otra vez, 3 puntos en punto del derecho y el tercero de atrás hacia adelante lo agarramos encima de los últimos 2 puntos. Lazada y continuamos. Último motivo, 1, 2 y 3. Y el tercero de atrás hacia adelante lo agarramos con la aguja izquierda y lo pasamos encima de los últimos 2 puntos. Si seguimos bien el orden, deberíamos terminar con una lazada aquí y tejer el último punto en punto de borde. En este caso lo que vamos a hacer es pasar de la última lazada, no la vamos a hacer. Directamente tejemos el último punto en punto del derecho. ¿Por qué hacemos esto? Para que nos quede absolutamente simétrico el tejido por ambos lados. Así queda por ambos lados absolutamente igual, empezando y terminando con el motivo. Eso sí, de esta manera lo que hacemos es perder un punto. Y de 23 pasan a ser 22 puntos. Pero en la hilera número 3 vamos a recuperar este punto y volverán a ser otra vez 23 puntos. Pero antes de esto, lo que vamos a hacer es dar la vuelta y terminar la vuelta número 2, que sería la parte al revés del tejido. Donde tejemos todos los puntos en punto del revés. Pasamos el primer punto punto de borde y continuamos tejiendo todos los puntos en punto del revés. Y lo que tenéis que saber es que por la parte al revés, siempre vamos a tejer los puntos en punto del revés. O de otra manera dicho, las hileras pares siempre se dejen en punto del revés. Así que continuamos esta hilera. Bueno, estoy terminando la segunda hilera hasta el último punto en punto del revés. Y vamos a continuar con la tercera hilera donde os dije que vamos a recuperar el punto para volver a tener 23 puntos. Lo mismo punto que hemos iniciado. Para ello, primero pasamos el primer punto, punto de borde sin tejer. Y vamos a tejer un punto más en punto del derecho. De esta manera, empezamos el motivo después del segundo punto. En la primera hilera después del primer punto. En la tercera hilera después del segundo punto. Y el motivo en este caso va a ser empezando una lazada y tres puntos en punto del derecho. Y el tercero de atrás hacia adelante encima de los últimos dos. Que quiere decir que hemos invertido el orden de la puntada. En vez de empezar con tres puntos en derecho con el tercero encima de los últimos dos. Y luego la lazada. Hemos empezado con primero la lazada y luego los tres puntos y el tercero encima de los últimos dos. Otra vez la lazada, tres puntos en punto del derecho. Y el tercero de atrás hacia adelante encima de los últimos dos. Y continuamos así hasta terminar y esta tercera hilera. Bueno, el último motivo. La lazada. Tres puntos en punto del derecho. Y el tercero encima de los últimos dos. Bueno, veréis que nos quedan dos puntos por delante y son los mismos dos puntos que con los que hemos iniciado la puntada. O sea, hemos empezado con dos puntos de borde. Dos puntos de borde al principio y terminamos con dos puntos de borde al final. Eso sí. Para recuperar el punto y para que nos quede simétrica la puntada, hemos empezado con la lazada y luego los tres puntos. Y si seguimos el orden deberíamos de terminar solo con los tres puntos. Pero no, en este caso vamos a terminar y con una lazada. Y los dos puntos de borde. Así tenemos una lazada antes del primer motivo y una lazada después del último motivo. Y vuelven a ser 23 los puntos. Damos la vuelta del tejido por la parte al revés y otra vez, como os dije al principio, por la parte al revés, todos los puntos siempre en punto del revés. Sin hacer ninguna disminución, ningún aumento, ninguna modificación. Así que terminamos esta cuarta hilera. Bueno, estoy terminando la cuarta hilera y última del motivo. ¿Qué quiere decir? Que volveremos a tejer otra vez la primera hilera. Estas cuatro hileras se repiten siempre, así que deberíamos de volver a empezar otra vez con la primera hilera de la puntada. Que era, si os acordáis, primero punto de borde y tres puntos en punto del derecho, el tercero encima de los últimos dos y una lazada. Y bueno, voy a continuar, voy a avanzar un poquito más con la puntada para que veáis cómo queda y continuamos. Bueno, aquí he avanzado un poco más para que veáis cómo queda el punto y así es cómo queda. Es un punto no reversible, por el otro lado no queda igual y es un punto que no se tuerce. Lo bueno del punto es que no se tuercen los bordes. También os recomiendo que tejáis el punto con unas agujas, por lo menos un número más grueso de lo que le corresponde al hilo. Este hilo está indicado para tejer con unas agujas de 4 milímetros y lo he tejido con unas agujas de 5 milímetros para la muestra. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube. También os invito a suscribir, es gratis. ¡Hasta luego!